Hola amigos, ¿qué tal? El ex candidato presidencial Rafael López Aliaga envió un contundente mensaje a Pedro Castillo en donde destacó que no le tiene miedo y que perro que ladra no muerde. Además, aseguró que si le expropian sus empresas, tiene un dinero listo para él, así que no será el perjudicado. Además, llamó porquería al diario El Comercio tras las preguntas que le hicieron sobre estos temas. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. En su tren, ¿no? Y como tiene deuda, ¿no? Me dice, usted tiene deuda. Entonces, por eso está atacando. O sea, usted me está calificando miserable, le digo, francamente. Yo, mire, el tema de tren no tengo recontra asegurado. O sea, si lo expropia, señor Castillo, yo tengo un dinero listo, a mí no me hace ningún daño, señor Castillo. Y deuda no tengo, señorita. Y usted sigue repitiendo con su correo, con su grupo de comercio, la misma porquería de siempre. O sea, yo ya mandé cartas a Sonata diciendo, señores, dígame cuál deuda es. Y para empezar el proceso, pues pago. Contundente. López Aliaga asegura que no le tiene miedo a Castillo y va con todo en contra de este. ¿Crees que realmente no se vería perjudicado con una eventual expropiación? ¿Qué te parece su mensaje a Castillo? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu like y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones del ex candidato? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.